¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal y efectivamente no me acuerdo de qué estábamos haciendo, aunque sí lo he consultado hace un momento y en realidad ahora mismo no tenemos nada que hacer. Mañana había que investigar a un compañero de clase o no sé qué movida, porque el último día nos pusieron los 14 días. Estoy un poco en el lado, ¿a que sí? De la cámara, ¿no? Pusieron el límite de tiempo de 14 días para resolver las cosas de resolver y cosas de mafia y no sé qué movidas de que si estafan a la gente o no estafan a la gente y cosas así. Es la mafia, es lo que hacen, mayormente. Y hacer favores, que luego tienes que devolver cuando menos te lo esperes. Tenemos una noche libre para hacer cosas, así que ¿qué queréis hacer? Podemos, joder, y celebrar bodas. Siempre son bodas. Y ser padrinos de otras... Creo que Mishima quiso quedar en algún momento, no me importa. El mapa se pone con R1 y es un botón que definitivamente conozco. Podemos... quedar con... gente, posiblemente. No podemos saber quién, no hay forma de saberlo. Un momento, ¿está lloviendo? Ah, se puede ir al baño cuando estamos en lluvia. Estamos de noche. Podemos ir a los baños públicos, pero no recuerdo qué beneficio nos va a dar. Creo que daba coraje. Creo que nos daba coraje porque siempre... porque estaba el abuelo que le gustaba el agua caliente y ponía a darle el agua caliente a casco porro. Me parece que era coraje. Me lo explicaban fuera, pero bueno. Puedo salir a ver qué decían. Mishima te da chetos. Si puede ser que de chetos. Días de lluvia... Coraje. ¿Coraje lo teníamos subido? Sí. Nos falta encanto y destreza. Y encanto es lo que nos hubiera dado a ir al baño si no hubiera sido un día de lluvia. Mishima. Estudiar ahora mismo nos daría más ventajas, por cierto. Y leer. Tenemos libros pendientes. Podemos no quedar con Mishima. No pasa nada si no quedamos con Mishima. O sea, da ventajas, pero... Sí. ¿Qué preferís, de verdad? Da igual que sea Mishima o no. No os lo tendré en cuenta. Definitivamente no voy a banear a la gente porque digan Mishima. Estúpido, Mishima. Para una vez que volvemos a jugar persona, lo primero que tener que hacer es quedar con Mishima. Me parece mal. Estudiar a ver si conseguimos una buena nota. Todavía queda tiempo para... Para... El siguiente examen, ¿no? Que conste que no me estoy haciendo una lista mental de la gente que está diciendo Mishima. Definitivamente no. Esto no va a tener ningún tipo de repercusiones. La libertad de expresión es una cosa que existe. Vamos a quedar con Mishima. Pero de coste que no tengo por qué quedar de buena gana. Me estaré quejando todo el tiempo. Y dando por saco. Así que chúpates a Mishima. Es un tipo de depresión, ¿no? Pero la victoria será mía. Nos obligan a ir en manga corta con la lluvia que está cayendo. He oído que el frente de lluvias va a quedarse un tiempo. Ah, sí. Además, los índices delincuenta aumentan drásticamente durante esta época. Sea por las lluvias. Yo qué sé. No sé por qué tiene que ver una cosa con la otra, según tu frase. Mira en la faresa y te ve si ha ocurrido algo. Has cumplido el solicito que te pedí. Gracias. No he sido yo, en teoría. ¿Por qué no negamos estas cosas con un poco más de ímpetu, estúpido protagonista, macho? No dejes que Mishima decida por ti las cosas. Voy a descubrirte otra forma de ayudarte como gestor representante estratégico de imagen. Cada vez te pones más títulos. Y claro está, te va a venir genial. ¿Hoy tienes tiempo...? Pues tenía tiempo hasta que dijiste lo del gestor estratégico de imagen. Luego creo que me ha surgido algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Mishima? Sí, gato. No me juzgues. No es mi decisión. Es lo peor que puede pasar. Iremos a un buffet bastante caro en Shibuya. Ya he ido ahí, Conan. ¿Por qué tengo que venir contigo al buffet? ¡Caro! ¿Qué demonios? ¿Qué cita es esta? Eh, pero no te preocupes por el precio. Venga, sígueme. ¿De dónde has sacado tu pelas? Eh, hoy invito yo. Esto es una cita, definitivamente. Y deja de pasar automáticamente el texto. A los celulares fantasma les encanta ese tipo de cosas. No, por eso hemos venido. Hombre, a todo le gusta... Creo que no hay ninguna persona. Sea o no ladrón fantasma que le dicen, te invito a comer y no le gusta. A lo mejor empiezas a sospechar. Digo, va a venenar la comida de alguna forma, pero... Pero todo lo que sea gratis siempre es bueno. Solo estamos nosotros dos, así que no te cortes. ¿Qué te apetece comer? ¿Qué me dices de un buen filete? Steak. Unas verduritas frescas. Me encantan los postres. ¿Vas a aumentar nuestra amistad según vas a juzgar nuestra dieta? Y no está la opción de pescado. ¡Es Japón! ¿Cómo no está la opción de pescado? En Japón se hinchan a pescado. ¿Qué me dices de un buen steak? Aunque no te lo mereces. Genial, la carne es muy de tipos duros como nosotros. Como que nosotros. He quitado una bufet libre, así que toca ponerse las botas. He puesto en la fase ahí como... Que estaba en contacto con vosotros, se lo tragaron todo. Primero, estás en contacto con nosotros. Segundo, deberíamos... No deberías saber que somos nosotros nosotros. Descuida, que no dije nada que podía adaptarte mi identidad. Sí, seguro que has sido cauteloso de la hostia. Seguro que tu avatar era una foto tuya. Sí que mencioné lo caro que sale gestionar toda la organización. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás pidiendo donativos en nuestro nombre? Y reciben unas donaciones bastante generosas, por suerte. Me imagino que nuestros fans no sólo quieren apoyarnos, así que... A que me... A que se me da bien lo de ser representante. ¿Coger el dinero para irse a una comida oficial? Vaya, se te da cojonudo. Tengo un político que a lo mejor te gustaría entrar en contacto con él. Eres un genio. A mí me suena a Timo. Ni se te ocurra seguir con esto. Pero en general, o sea, no me conoces. O sea, que administras una página que será un foro que hayas cogido en un sitio de estos... Gratuitos. Y ha dicho... Uh, peticiones de gente de... Ah, darme cuartos porque soy colega de los ladrones fantasma. ¿Te ha colado? Si solamente un 16% de nuestro propio público cree que somos reales. O que somos buenos. Ni se te ocurra si... No, espera. Eh... Creo que hay más doces. A mí me suena a Timo. ¿A qué te refieres? Todavía no me encanta apoyar a los ladrones fantasma. Ya, pero yo no he visto una pela de eso. O sea, que... Te lo has quedado tú. Vale que me invitas a comer, pero... Podría... Podría comprar armas con ello. Es mentira, pero... Podría tirarlo en la lotería. Y aquí está nuestra comida. Es el momento perfecto para aprovecharnos de tanto apoyo. Aprovecharnos es la palabra clave, misima. Un momento. He visto en las noticias que usaron acciones para fines diferentes de los acordados. Es delito. El caso es que ya hemos entrado, ergo ya hemos pagado. Habrá que comérselo todo, lamentándolo mucho. De hecho, me lo voy a comer todo yo mientras tú piensas en lo que has hecho. Si hemos entrado, imagino que la cuota estará pagada. La comida sí que es un gasto justificable, pero en un buffet tan caro... Oh... Cuanto más vueltas le doy más claro tengo que no deberíamos pagar con donaciones. Ya, pero tú dame los dineros de las donaciones y ya está. No pasa nada. Si a la gente le molesta que un político pague por sus caprichos con dinero de impuestos... Con los ladrones fantomas pasará igual. Devolver el dinero es lo más inteligente. No, dámelo a mí. Dámelo a mí. Tú dámelo a mí. Tienes razón. Perdón. Sin ninguna duda. O podríamos quedárnoslo... Pero quedárnoslo es quedármelo... Hasta a ti que te den. Básicamente. ¿Qué te parece el plan? ¿Tú no crees que soy ladrón fantasma? Tú dámelo a mí. Dámelo a mí que yo lo guardo. Debajo del colchón. Que ahí no le pasa nada. Y ahí nadie puede decir que lo estamos utilizando mal. Y me va a hacer dormir mejor por las noches muchísimo, además. Puedo hacerme una sábana con él. Podríamos quedárnoslo... No, no. No, tenemos que mantener la buena reputación de los ladrones fantasma. No, ya lo has cagado. Ahora me das el dinero. O sea... Ahora no vayas de... Ser superior... Ahora no... No estés viniendo que tienes una escala de valores mejor que la nuestra. Tú ya has usado el dinero para lo que no es. Ya digo, ya estamos aquí dentro. Claro que voy a devolver el dinero y dar las gracias a los fans por su generosidad. Le encantará. Oh no, no hemos subido mucho enlace con Missima. Qué lástima más grande. La verdad es que es una pena decir que no a ese apoyo. Pero nos harán más populares, ¿no? Lo pediste en primer lugar. No es... O sea... He puesto en la fans ahí que he estado en contacto con vosotros. Se lo tragaron todo. Descuida. No dije nada que podía tratar mi identidad. Y mencioné lo caro que sale gestionar toda la organización. Recibí donaciones bastante genosas por suerte. Fuiste depidiendo. Fuiste depidiendo. Luego vas a devolverlo diciendo... Ah, no le hace falta. Entonces, ¿para qué lo pediste en primer lugar? Tonto lava. Creo que esta de la estrategia es lo mío. Cada vez se me da mejor. Síiii. Tiene pinta de que no haces las cosas así a salto de mata. Según van ocurriendo. No te preocupes. Sigo buscando información en el foro. Ya tengo alguna cosa interesante. No te preocupes. Hasta ahora no ha habido nada muy sorprendente. Pero fliparás con lo siguiente. ¿Me estás haciendo clickbait? Mi sima parece muy emocionado. Mi sima me está haciendo clickbait. Vas a hacer demasiado tiempo en internet. El número 5 te sorprenderá. Ni siquiera me has dado ventaja. Anda y veste a la porra. No ha merecido la pena. Espero que comamos bien aquí. Si vamos a devolver el dinero, ¿cómo pensamos pagar por la comida? Podemos hacer un simpa. Somos ladrones. O sea que... Yo no tengo un duro. Anda, vámonos a casa. Nada, puede hacer si te he molestado. Perdona si te he molestado otra vez. Como si eres el gestor representante estratégico de imagen. Vicepresidente ejecutivo. De los ladrones quería subir la moral. Al final... Al final... Le ha ido bien a nuestras relaciones públicas, ¿no? No. Sí. Es una forma de verlo. Se te ocurrirán cosas mejores. Es una forma de verlo, definitivamente. Una forma de verlo incorrecta, pero es una forma de verlo. Es una forma de verlo. Hay que pensar de forma estratégica. Estaba siendo condescendiente. No sé si te has dado cuenta o... Ha costado no cruzar la mirada con la gente al salir, pero hay que pensar en positivo. Cada vez que quedamos contigo es una humillación pública. ¿Te has dado cuenta, misima? Yo tengo que hacer mucho por vosotros. Me esforzaré más. Quiero ser útil para ordenar el fantasma. Vale, adiós. Ni una nota musical. Ni falta que hace. Dos al principio porque nos gusta la carne. Ah, 19%. Ligeramente mejor de lo que pensaba. No, gracias a misima. Libro. Libro. ¿Cómo hemos conseguido asientos y no cabe... Ni una polilla aquí dentro? Hay más gente que normalmente. Y creo que debemos tener los cojones del tío ese que está delante nuestro, así delante de la cara. A una distancia bastante interesante. O si no, ese de allí al lado. El que está casi ahí en el chat. Está acosando sexualmente al del que está sentado a nuestro lado. ¡Hemos conseguido asientos! ¿Por qué no eres un poco hasta que lleguemos? Teníamos un libro a medias, ¿verdad? No. ¿No teníamos ningún libro a medias? Sacamos el zorro. Claro, terminamos la de Ryuji ya entonces. Vale, ¿qué tenemos? Nos gustaría algo que nos diera... Encanto... O destreza. Pensamiento social. Conocimiento. Historia del zorro, el bandido caballero, leer para ser un caballero. Voy a decir encanto, pero no lo dejan súper claro. Libros sobre Medjet, secretos del ciberdelito. Imagino que será destreza o inteligencia. Una de dos. Caballero a lo mejor es gentileza. Puede ser que sea caballero. Gentileza, quiero decir. Jongen, nada. Más conocimiento. Destreza. Tenemos una de destreza, ordenando el corazón. Superventa sobre limpieza, eh. A lo mejor podemos limpiar mejor... El... Sitio este... El... La cafetería. Eso de taca y... Cafés. Y curry. Tenemos destreza y encanto. Ambos necesitan subir. Los dos. El caso es que encanto creo que no tenemos ningún libro que descaramente nos diga... Este sube encanto. Este ya está leído, evidentemente. Destreza, destreza, destreza... Lo he perdido. Aquí está. Empecemos. Estamos ya día 15. El secreto del orden es un corazón puro y sereno. ¿De verdad el libro habla de limpiar o es la instrucción para convertirse en monje? Mente sana en... Leblanc sano. Limpio. Y eso. Eh, ahora no me he dado cuenta del tiempo que ya vas leyendo. Has avanzado mucho regular solo. Mañana. El próximo día. Parece que no te quedaron algunas páginas. Seguiré... Ya seguirás leyendo más tarde. Casi estamos a la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Sí. Por lo menos hemos desviado la mirada del... Paquete del tío de delante. ¿Rumores dices? Por favor, cuéntame más. ¿No te parece una locura todo el tema del chantaje? Espera, ¿tenía voz? No. Pensaba que eso era otro mundo, pero hay víctimas hasta en mi clase. Ah, yo sé cómo lo hacen. Se te acercan unos tíos preguntando si quieres ganar dinero fácil. Y si le dices que sí, te meten en asuntos muy turbios. Cuéntame más. ¿Cuánto dinero podemos ganar? Los profesores o el consejo estudiantil eran algo. La gente está preocupada. Ah, ¿te refieres a esa publicación? ¿Iría en serio? Dicen que sabían lo de Camosida y el acoso. Seguramente no sea de mucha ayuda. Algún día. Hay demasiada historia. El ida ese ha venido. Sí, teníamos que ir a por el alumno este que estaba metido en los otros asuntos. Intentaré preguntarle de nuevo. ¿Contamos contigo? Buena suerte. La necesitarás si tienes que actuar. Solo tienes un tono de voz cuando actúas. ¿Te has dado cuenta? Buena suerte. Aunque, ya digo, esa frase no importaba para nada. ¡Yo me encargo! A mí creo que tanta motivación me pone un poco nervioso. Pero avísanos si descubres algo. ¡Nijima-kun! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nijima-kun! Estos son vídeos. Durante este voy a ocultar el chat para que se vea un poco mejor. La verdad es que no estamos interrumpiendo nada. Bueno, ya. Sigamos. No fuiste tú el que... No fuiste tú el que... Este es el mayor deshonra en la historia de esta Academia. Si fuera de descubrirlo. ¿La mayor deshonra no es que uno de tus profesores acosara de alumnas y... ...le pegara a los alumnos y eso? ¿Esto es más grave? Este es un tema vital para el Consejo de Estudios. ¿No te puse a resolverlo? Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Y puedo confiar en ti? ¡Tienes que hacer algo sobre esto de una vez! ¡Eres el único que es reliable alrededor de aquí! ¡No me dejad. Podría hacer algo, pero la gente no se fía de mí. Y incluso los otros estudiantes están empezando a ser desatisfeados con ti. No tengo cuello. No es digno de confianza. A este momento, tú y yo ambos perderán nuestras reglas en esta escuela. ¿Entiendes? Sí. Por favor, dame un poco más tiempo. ¡Ah, niños estos días! He intentado pagar con este billete y me han dicho que no hacen tan divisas extranjeras. Tenemos clase de verdad hoy. Pensaba que todo el día sería el evento. ¡Pero lo que les he dado era un billete japonés auténtico! ¡Cualquiera diría que los jóvenes de hoy en día no saben quién es Hirabumi Ito! No nos preguntes a nosotros porque vamos... Es que pienso que estos chavales sean responsables de la economía del país. Los diseños de las monedas y los billetes cambian, lo sabes, ¿no? O sea, no debería ser un concepto tan extraño. Espero que estéis al día. ¡Vamos con unas preguntas! Que no sea Hirabumi... No sé... ¡A ver, polleces! Si es Hirabumi Ito me rindo. ¿Qué emite el gobierno, billetes o monedas? Billetes, monedas, ninguno o ambos. Creo que me suena la respuesta del original, pero no estoy súper seguro. Pero esta pregunta sí que estaba. Menos mal que no era quién es el Hirabumi este extraño. Esta pregunta tendría algo de sentido si este fuera el profesor de Sociales, pero... ¡Monedas! ¡Eso es! Los bancos imprimen los billetes mientras que las monedas viven del gobierno. Inicialmente el gobierno se encargaba de las dos cosas. Eso le permitió fabricar tanto dinero como quisiera y la economía se hundió en el caos. Con las monedas pueden hacerlo también, pero perderían más tiempo. Aunque bueno, los recursos de oro y plata y eso para hacer las monedas son limitados. Decentrado es una organización independiente del Banco de Japón. Se encarga de emitir los billetes. Ah, ¿de verdad sabía eso? Pero por recuerdos del pasado... Vamos, a lo mejor debería pedirle los apuntes. ¿El tema de la pregunta estaba, pero la pregunta era diferente? ¿Estáis seguros de ello? ¿No era la misma pregunta de billetes y monedas? Pues me sonaba un montón. ¡Meh! Debe ser un genio y si has podido responder una pregunta semejante. Eh, no tanto, no va a subir de nivel. El gobierno aún produce monedas, puesto que tiene mucho menos impacto en la economía. No puedes dejar que un patante haga las cuentas, como mucho dejaré el cambio. Como poder, podrían hacer billetes, o sea, monedas gigantes de 10.000 yenes y cosas así. Pero vamos, y sin que se fueran gigantes. Así a la venga y liar la parda igualmente. Imagina que tienes todo el dinero que quisieras. Espero que el próximo palacio sea un sitio así de guay. Si es que el dinero es lo más gato, ya lo sé. No hace falta que me lo digas. En billete del trillón de dólares, pues eso. Pero en monedas. ¡Ey! La señorita habla... La señorita Anne va a hablar con Ida. ¿Vas a ayudar, la verdad? ¿A hablar? Creo que hasta ahí llega. Interpretar ya veremos. No es una solicitud del fansite, sino algo personal. Entonces dejo de leer. Y aún así me lo planteo cuando es una solicitud del fansite también. Un estudiante más joven vino a preguntarme cosas el otro día. Parecía como si estuviera chantajeándolo en el trabajo. Como si fuera cosa del encargado. Es imperdonable. ¿El encargado? ¿De qué estás hablando? Sí. Por lo que me contó faltaba dinero en la caja de registradora. Yo no he sido. Aunque si es algún sitio en el que haya ido a trabajar con anterioridad, puede. Y lo han acusado en falso de robar en la tienda. Encima el encargado lo obliga a ponerlo de su bolsillo. Y son 50.000 yenes. Bah, calderilla. Estos pobres se preocupan por unas cosas. Son 500 pavazos. O sea, que sí que... Pero para nosotros no nos importa. Semos ricos. Es un montón de pasta. Parece raro. 50.000 yenes de una caja registradora. ¿Le dais a las drogas o algo? Pero... Pero drogas de diseño, quiero decir. De estas caras. 50.000 yenes. ¿Quién los tuviera? Pues el chaval es el tipo más honrado que conocido. Es imposible que robase tanto dinero. Sobre todo porque... ¿Tanto dinero había en la caja registradora? Además investiga un poco por internet sobre la tienda. Según se dice el encargado, es el que estaría robando. Al fin y al cabo eres el único que comprueba las cajas registradoras. Depende de qué tipo de tienda es demasiada cantidad de dinero. O si fuera poco, parte del personal lo ha visto llevarse dinero al cerrar caja. Depende del tipo de tienda, como ya digo. Como para que puedas coger 500€ y todavía quede más dinero ahí para que no se note demasiado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Siempre que haya sido de una tacada. A lo mejor no ha sido de una tacada. Pero aún así. En fin, su nombre es Nozomi Odo. Lo he averiguado cuando estaba echando un vistazo por la tienda. O cuando echaba un vistazo. ¿Qué más da? Pues ayuda a este pobre... Ayuda a este pobre estudiante. Sí. Luego... Seguro que voy a Mementos. Dame un mes o dos. Iré a Mementos. ¡Odio los meses de lluvia! Ni siquiera tenemos nuevas rumores. Y por rumores quiero decir publicidad integrada. Aquí están todos de parte de aquí. Ya está, claro. Si hasta reluce. Me cago en... Bueno, vamos a ver como de bien va esta conversación que seguro que va muy bien. Como de modelo que ya eres. Como de modelo que ya eres. No, de verdad. No, de verdad. No hables así. ¿Sabes algo, no? He escuchado los rumores. ¿Rumores? ¿Era Nishiyama quien...? ¿Nishiyama? Oh, eh... Hey, ¿qué fue eso sobre Nishiyama? Eso... No, de verdad. No, de verdad. No tiene el momento. No está actuando más ahora, ¿no? Vamos. Dejamos a este hombre a la señora y a ir a buscar a ese amigo Nishiyama. Ok, no conozco a nadie aquí. La verdad es que tampoco me he preocupado mucho en presentarme a los restos de los alumnos. Solamente a escuchar sus rumores. ¡Pero busquemos! ¿Tienes un minuto? No. Igual que cuando te pedimos ayuda con lo de... Con lo de... Camosida, eh. ¿Qué ayuda? ¿Fuiste, madre mía, desde el principio o fuiste de ayuda? ¿Qué sabes de ida? ¿Dónde está Nishiyama? No te preocupes. El Oscar para Anja. No te preocupes. No te preocupes. Dice lo próximo. Tiene toda esta lluvia que tiene. No te preocupes. No quiero murder. Algunos quieren pedir ayuda. Otros no. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho... ¿Dónde está Nishiyama? Bueno, no es el caso. Eso os pasa por pedirle ayuda a Mishima. ¿Para qué? Para que lo tengáis en cuenta. Eso os pasa por decir, uh, sí, vamos a preguntarle a Mishima. Seguro que Mishima sabe cosas. Tú, la tía que se dedica a saber cosas. Oye, ¿es la presidenta Mishima? ¿Nijima te está vigilando? Ah, bueno, sí, pero vamos, ya no le hacemos caso. Es como parte del decorado. El consejo estudiantil está de los nervios. Rápido, ¿quieres que te hable de algo? De la mafia. De las víctimas del instituto. De Ida, de Nishiyama. Preguntamos a la del lazo. Hablando de la del lazo, bueno, hoy no podemos hacer enlaces sociales, pero... Iba subiendo a buen ritmo, ¿no? Teníamos ya nivel 2 o 3 con ella. Para solo tener 5 niveles, quiero decir. Tú, Nishiyama, ¿dónde? Nishiyama, ¿lo estás buscando? Es muy aplicado y saca muy buenas notas. Siempre lo veo en la biblioteca después de clase. Gracias. La biblioteca está junto... He ido a la biblioteca. He sacado un libro o dos veces. Eso es todo. Pero, pero sí, gracias. Ajá, ajá. Con que eras Nishiyama disfrazado todo este tiempo, ¿eh? ¿Qué haces? No me estás espiando. Necesito que me espíen para sentirme importante. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, estaba mirando el tablón de anuncios. Bueno, ¿cómo va la investigación? No debe quedar mucho tiempo ya. Ah, no, Kau, si ya no te hace falta espiarme. Ya sabes que somos los... Todo este evento ha ocurrido porque ya descubriste, gracias a Ryuji, por cierto, que no nos cansamos de decírselo, pero como quien oye llover... Eh, la investigación, no puede quedar mucho tiempo. Quedan dos semanas. Todavía, acabamos de empezar. Va todo bien. ¿Podría ir mejor? ¿Tienes información? No estamos desesperados, ni nada en absoluto, ni nada parecido. Sobre el tablón de anuncios, lo siento, pero no hay nada que pueda decirte ahora mismo. En fin, esto es muy importante para el instituto. Espero que pronto tengas buenas noticias. Y no te preocupes, mantendré mi progresa mientras tú cumplas tu parte del trato... ¿Kai? Vamos a la biblioteca de verdad. A ver, a ver, a ver. Son todos iguales. ¿Eres... Nishiyama? ¿Eres... Ah, Nishiyama? ¿Nishiyama? Es yo. Eres ese estudiante de transferencia, ¿verdad? ¿Te necesitas algo? Dame los cuartos, que aquí no nos ve nadie. ¿Qué le ha pasado a Aida? ¿Qué es eso de un trabajo? Quiero dinero. Fácil, tú me das droga y yo la vendo. No te preocupes. Job. ¿Estás hablando de eso de una vez? No, no lo sé. Dije que no quería hacerlo. Eso es algo, Aida. Espera. ¿Estás haciendo algo, Em? Él ha estado actuando muy extraño de hoy. Ya me lo puedes ir cortando todo. Quiero ayudarlo. Ya me lo puedes ir cortando todo. Tenemos a Aida secuestrado de rehén en un bucle de malas actuaciones ahora mismo por parte de Anne. Del que no puede salir. Así que... Suéltalo. Aunque... No estoy seguro cuáles son de antes y cuáles de ahora, pero creo que le va a dar igual. Cuéntamelo todo. Cuéntame más. No has contado nada. Dime todo lo que sabes. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Mismo, mismo, mismo. Esta es la opción. Un día, los dos de nosotros fuimos a Shibuya y un hombre nos acercó a cerca de Central Street. Se preguntó si estábamos interesados en un trabajo fácil de part-time. Yo dije que no lo era, pero Aida estaba en eso. Él estaba preguntando a la gente todas las preguntas. ¿Qué consistía el trabajo? ¿Cuánto dinero os ofreció? La voz se parece. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto me puedo llevar? Hablemos de cuartos. Bueno, la verdad es que sería más importante y lo están diciendo más. ¿En qué consistía? Tiene ciertas inflexiones en la voz que Shibuya parece demasiado a Adachi. ¿Qué pasó después? Algo más, intentando poner otra voz, pero... En algunas formas de hacer énfasis en ciertas partes de las palabras, creo que es la voz de Adachi. O si no, es muy parecida. ¿Qué pasó después? ¿O algo más? Es lo mismo otra vez. Nada. Me empezó a gastar mucho dinero. Es cuando su comportamiento extraño comenzó, también. Pero eso es todo lo que sé. Eso es suficiente, ¿verdad? Un hombre en la calle Central, ¿eh? Eso es desprecioso. ¿Pero quizá le estaba haciendo cometer crimes? ¿Has descubierto algo, Anime R? ¿Por qué está esto en modo automático, maldita sea? He tratado de averiguar lo del trabajo a tiempo parcial. La gente lo comenta por aquí también. Supuestamente un hombre que habla contigo a plena luz del día... Un hombre habla contigo a plena luz del día y en la calle principal. Su trabajo consiste en entregar el sobre que te da. Volveré a ponerme en contacto contigo si descubro algo más. O el tío de la tienda de armas, que también nos hizo algo parecido. Asesinato, fraude, prostitución, drogas. Si fuera asesinato, ¿qué estamos enviando las piezas del cadáver una por una? ¿Praude? Podría ser. ¿Prostitución, salvo que sea muy pequeñita? Creo que no. O por partes también. Y drogas. Las drogas siempre molan. Nos gustan mucho las drogas. ¿Y drogas legales? Quizá se hicieron una droga de drogas para ellos. Eso definitivamente se encaja con la pequeña envuelta. Y puedes ser arrestado solo por posesión. ¿Has conocido a Nishiyama? Bueno, el hecho de un ojo ha ido por mi cuenta. Sor Marea que está metido en algún trabajo media jornada un poco raro. Ya estamos trabajando con esa suposición. Pero gracias por recordarnos lo que ya sabíamos. Y parece que la cosa pinta fatal. Es algo de tráfico de drogas, creo. Igual lo habíamos deducido. Siempre son drogas. Las drogas molan. Somos estudiantes. Nos encantan las drogas. He oído que te abordan en la calle principal y está en pleno día. Así que está smuggling. Esto no será bonito. Vamos, vamos a volver a Lady Anne. Vamos a preguntar a Ida directamente. Vamos. Segunda planta. A ver, tú, Nishiyama, no se te ocurra hablarme otra vez. No me interrumpas. Bien, no me he equivocado de clase. Es un buen comienzo. Por favor, no me interrumpas. Por favor, me diga el trabajo. O sea, mi querido amigo Francois. ¿Has vuelto a este tema de nuevo? ¿Está haciendo eso? All right, take over for her. Sí, no es la verdad. Déjalo ya, Ida. Por cierto, no se puede tener un nombre... Japoneses. No podéis poner un nombre con dos Is latinas, o sea, para empezar. No, no se puede tener un nombre con dos Is latinas. Porque parece una L. Parece que esto hubiera el nombre en minúsculas y fuera una L. Es raro, parece que fuera Lida. No lo comprendo, que sea Iida. La verdad, la verdad. ¡Tenemos pruebas! No, Nishiyama me lo ha contado todo. ¿Ida no se llamaba uno de Bleach? Pues dejé de ver Bleach... A mitad, o sea, que no tengo ni idea. A lo mejor se hace al principio, pero no me acuerdo honestamente. El otro te ha traicionado a cual rata. Pelea, pelea, pelea. ¡Dia! Bueno, si ya sabes sobre ello, bien. No quiero hablar sobre ello aquí. Vamos a ir a un lugar un poco más quieto. ¿Qué pasa con ti? Especialmente en frente a todos. Sí, tengo un trabajo. ¿Entonces qué? ¿No es normal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Das clases particulares. Traficas con pizza a la cárcel de cabeza. Trapicheas con drogas. A ver, traficar con drogas es más grave, salvo que la piña tenga pizza. Como la piña tenga pizza, estamos ahí. Yo solo digo que estamos en el balcón. Estamos en el tejado del colegio. Pueden ocurrir accidentes. Hay gente que se ha caído de aquí. No es una cosa nueva. Porque vamos, solo hay un delito peor que eso. Y es piñas con pizza. Sabes que son ilegales. Lo sabes. He dicho piña con pizza, es posible. Eh, peor aún. No, nada es peor que la pizza con piña. Eh, drogas, drogas, drogas. Jo, pero esta a lo mejor podía ser entretenida. Drogas. ¿Cómo te... Solo he dicho a una persona sobre eso. De todas las personas. No puedo creer que tú eres el que descubrir. Estás bien. Me dijeron que tenían un trabajo de part-time para mí. Y acabé de smuggling drogas. No sabías que había en los sobres, pero lo sospechabas. Porque tú mismo has dicho que solo contaste a una persona. O sea que lo sabías. ¿Aceptaste el dinero? ¿Te están amenazando? Coño, no va a aceptar el dinero si ya he hecho el trabajo. Hombre, lo has hecho. Cobra, por lo menos. Si no, te estás arriesgando encima para nada. ¿Te están amenazando? ¿Te están amenazando? Tenían fotos tuyas llevando un sobre. Esas son todas sus pruebas. Creo que te han timado, macho. Si no les pagaba. O sea que encima luego te hicieron... Yo no lo hubiera pagado. Lo único que te van a denunciar por llevar un sobre para demostrar que lo que hay dentro del sobre tienes que demostrar que dentro del sobre había droga, por lo tanto que tú estás implicado también. No tenían nada en contra tuyo. Has picado cual pardillo. ¿Qué va? Pues no es mala idea. ¿Le vas a estantajearme? Pues... Un poco puede. Depende cuánto me das. ¿De cuánto estamos hablando? Pues no es mala idea. Medio. Todo lo que decimos es broma hasta que alguien cuela y nos paga. Así que... No hay nada que perder. Las fotos probablemente eran de él metiendo el sobre en un casillero, lo cual sigue sin ser ilegal, para demostrar que ese sobre en ese casillero tiene droga, tienes que abrir el casillero y ver que hay droga en el sobre que está dentro del casillero, por lo tanto la mafia pierde esa droga. ¿Y quién lo denuncia? ¿Quién entrega esas fotos? ¿Cómo ha ido? ¿Le ha servido de algo lo que ha hecho Ann? Supongo que no. Tengo que ha ido perfectamente. Por cierto, ¿has encontrado algo, anime R? Son drogas. Es tráfico. De drogas. O... Tráfico de... Coches. No lo sabemos. La R es de Rally, por cierto. Así que era tráfico... De coches, efectivamente. Son drogas. Siempre son drogas. Así que te han pedido que entregues unas drogas. Todavía no. Pero no puedo esperar. Eso es grave. Acabo de buscar drogas en Shibuya y hay miles de resultados. Hay miles de resultados para muchas cosas que... Así que hacen que la gente trafique y después la amenazan. Pues de eso... Pues de eso... De esto... Hablaba la gente en Shibuya. Parece que lo hacen abiertamente y a plan luz del día. Qué atrevidos. Creía que lo harían por la noche. ¿Por qué habrán elegido hacerlo de día? Van a por los estudiantes. Tienen que integrarse. Van a por los estudiantes. Ya veo. Sí, hay más estudiantes en la calle durante el día y la policía es más cautelosa por la noche. O sea, esa respuesta vale para cualquiera de mis dos respuestas. Hubiera elegido lo que hubiera elegido. Esa frase encaja en ambas. Maravilloso. Ribi, tú estás en Shibuya ahora mismo, ¿no? ¿Ves a alguien así por allí? Sí, estoy en la calle principal, pero no sabría decirte. Hay demasiada gente. Tampoco es que la puñetera lluvia haya dulyo de mucho. ¿Está lloviendo otra vez? El sol se podrá en breve. ¿Qué hacemos, anime R? Hagámoslo mañana. Dejémoslo por hoy. Esto... No, es un bug con el teléfono. Yo jamás escribiría algo así. Sí, quiero perder más tiempo. Por supuesto que quiero perder más tiempo. Porque hoy hemos hecho demasiadas cosas. Esta. Sí, podemos unirnos y probar a seguir buscando mañana. ¿Por qué? De todas formas, seguro que la poli pillaría a Ribi si fuera al solo. Calla, anda. En cualquier caso, tenemos más información. Se puede decir que hoy hemos avanzado. Se puede decir. Estaría mal dicho también. Podríamos haberlo hecho todo hoy, joder. Quien nos pida que nos encarguemos de un trabajo debería saber quién es su jefe. Bueno, me pondré en contacto con vosotros esta noche. Ya se nos ocurrió algún plan. Seguro que es el gato el que ha puesto ahí la pata y ha empezado a escribir esas palabras que yo jamás diría. Sí, vamos a perder más tiempo. Me encanta perder tiempo. Estos son días que podríamos estar recortando en esta versión Persona 5 Royal, joder. ¿Qué falta que esto lo hiciéramos en dos días? Ah, creía que... Había entrado un cliente, pero eres tú. Me pongo a clientela cuando llueve. A este paso la caja registrada ahora se va a oxidar. ¿Cómo sigues abierto? ¿Trapicheas con droga? ¿Eres el jefe? Danos una poca y la vendemos. Hay que encontrarnos... Hay que encontrarlos. Mañana. Es la única pista que tenemos por el momento. Sí, es muy probable que el gobierno... ¿De dónde he leído yo ahí gobierno? Es muy probable que el abogado a tiempo parcial tenga relación con la mafia. ¿Qué abogado? Si lo seguimos puede que nos lleve hasta su jefe. ¿Abogado? ¿Falta escena? ¿Qué abogado? ¿De qué? ¿Cuándo hemos... Hablado de un abogado? ¿Fue el otro día? Porque Dios, no me acuerdo. ¿Qué es cosas de la mafia? Mafia y abogado... Pues también tiene que ver, pero... Habló con Ida y con... Ni se llama la clave principal, ¿no? Pues habéis conseguido más información que yo. No sabía que había un abogado involucrado. Hay donde espera nuestro objetivo, pero... ¿Quién va a ir? He leído bien abogado, ¿verdad? No me he equivocado al leer. Hay donde espera nuestro objetivo, pero ¿quién va a ir? A ver. Nos juntamos todos y somos el circo. Ha llegado a la ciudad, pero yo soy el tío más... Yo me encargo. Ryuyi, tú puedes. Morgana, te elijo a ti. Abogado. ¿Será como reclutador o será como el contacto para vender las drogas o cosas así? Yo me encargo, soy el que menos llama la atención. Ryuyi, tú puedes. A ver si te detienen o algo. O Pikachu, a por ellos. Morgana, te elijo a ti. No es mala idea. Los gatos tienen siete vidas, ¿no? Morgana puede arriesgar una de las suyas. Sí, todo el mundo le... Tráfico de drogas con animales. Me parece. Hace algunos años leí en alguna parte que había mafiosos entrenando de esto. Palomas mensajeras. Va a enviar la droga por palomas mensajeras y cosas así. O sea que no es... Tan... Descabellado. Usar animales para traficar con drogas. Y lo mismo con los drones. Con los drones sí que lo sabía ahora. Las palomas lo leí en algún momento. Coño. Pues, o sea, piensan los mafiosos estos, oye. Si le tienen inventiva. Otra cosa no sé, pero inventiva. Seguro que a la mafia le pillaría por sorpresa que un gato entregara las drogas. En resumen, en un anime R... En resumen, anime R irá. No tengo ninguna objeción. Claro que no tienes ninguna objeción como que lo has propuesto tú, desgraciado. Mira que engañar a la gente y usarlo para chantajear. Son unos cobardes desgraciados. No cambies de tema, tío. Dame a pensar que haya gente así en la ciudad. De ahí miedo que haya gente así entre nuestro grupo de amigos machos que deciden por nosotros cualquier cosa que hacemos. Bueno, hay que prepararse. Nos enfrentamos a un auténtico delincuente. Los otros dos también eran delincuentes, pero más rollo estafadores y eso. Hago toda tarea del hogar. Ah, podemos quedar hoy con... podemos llamar a la profesora. Para que venga esta noche. En Exploradores de la Ciudad hablamos del Parque Seaside, famoso entre la gente joven. Te puedes relajar en el parque y las vistas de la Noria desde la Noria son increíbles. No me suena este parque. Sí, la Noria está de moda entre las parejas jóvenes. Ojalá algún día lleve alguna chica. Está de moda ahora entre las parejas jóvenes. En Japón siempre ha estado de moda. De hecho, en América y todo eso también. Pero es una cosa más de los 90 y para atrás. Lo de montarse en la Noria y todo eso. No sé. ¿Qué hacemos? Podemos llamar a Kawakami que no va a subir de nivel, pero tampoco va a limpiar la habitación. O sea, todo ventajas. Nos va a cobrar 5.000 euros, eso sí que lo va a hacer. O yenes. Igual no podemos porque somos unos cobardicas. Y hace tiempo que no voy a Kichiyoji. No sé si habrá algo más que hacer allí. En Kichiyoji podría invitar a gente a jugar a los dardos si no hay nadie que suba de nivel o algo así. Hoy también llueve. Efectivamente, está lloviendo. Prueba a ver en Kichiyoji. Mejor ir al restaurante. La profesora da ventajas cuando suba, que no es el caso en este momento, pero... ¿No hemos comprado refrescos esta semana o sí? Vamos a ver un momento, a ver. Miro si hay refrescos y si hay algún otro evento. Ah, claro. Hay otro evento. Que no me avisan de ninguna forma, pero estos puntos opensivos... ...significan las chiquillas quieren ir por la ciudad a hacer el mamarracho. Es otra opción que tenemos. Estas revistas... No puedo coger ninguna, ¿eh? Es otra opción que tenemos, que nunca me acuerdo de ella. ¿Lo de los chiquillos no te vale para nada? Yo creo que sí. Tendrá que subir. Algo me darán. Es un... Nuevo enlace social interrogación. ¿Era enlace? Así que estas taquillas se ven con un recibo, ¿eh? Parece que es tanto... Algo... Para algo servirá. Parece que todas están ocupadas. Pero, ¿por qué le da a mirar las taquillas cuando los reflejos están al lado? Está todo comprado. Maravilloso. Te dan cartas. Eh, son eventos nuevos. Se sabe que había una persona parada al lado del... ...del estrellas, pero no. ¿Puedo entrar yo solo? ¡Buenas! Oye, ¿ya no te acuerdas? Aquí también puedes jugar al billar. Bueno, tú mandas dados a billar. ¿Esto subirá con el gato? Porque no llevo a nadie más. No, gracias. Ahora mismo no. Supongo que tenemos que invitar a la gente. Me han autorizado la guardia de los ladrones, que hace un mil años que no entro. Creo que no hay nada especial que hacer aquí. ¿Qué queréis? ¿Quedamos con la profesora? ¿Vamos a estudiar? ¿O quedamos con las chiquillas? Ahora sí, una, dos y tres. Decidamos. Estudiar, estudiar, chiquillas. Cuando erigas la opción puedes invitar a gente. No merece la pena. Eso lo haría al final. Cuando tenga un pelo. Cuando tenga terminados los enlaces sociales, si puede ser. La mayoría quiere estudiar. Así que eso en la vida real no lo decidís. Pero vamos para allá. Nada más que gambitear, seguro. Ja, mi sima. No quiere quedar, pero aún así. No pensaba. Creo que puedes estudiar mientras disfrutas del menú. Conforme está el tiempo puede que no haya mucha gente. ¿Quieres estudiar aquí? Pues sí. Ahora, ¿hay alguna opción que me suba o destreza o encanto? Sería lo ideal. Hay poca gente, no está Stan Lee. Hemos venido para nada. Además, no sé si por la noche suele estar. Esperaba más gente, qué silencio. Bienvenido, ¿qué desea tomar? Sorpresa para los valientes. Filete nostálgico, subes gentileza. Gentileza es la última estadística que hemos subido. Por lo tanto, está un poco más baja que valentía, que coraje, yo creo. Voy a tomarlo en el filete. Es un festejo, joder. Entendido, enseguida traigo su pedido. Un aperitivo para el estudio, te has pasado bastante. Hoy te veo muy contento. Será cosa del sabor, de la amabilidad de la abuela. Luego tendrán más cosas que darnos de comer, pero por ahora... Un puntito. La gentileza que yo digo, creo que tardó en subir, así que... Si la subimos, no pasa nada. Ha sido una faena con tanto cliente entrando y saliendo. Había poca gente. Pero te he visto bastante centrado. Dos puntos es bastante centrado. El día de lluvia solamente te da un puntito más. Algo es algo. Bueno, con eso ya basta por ahí. Venga, para casa. No puedo respirar en esta mochila. Vamos paso a las noticias de hoy. Trapichó de drogas en Sibuya. No lo sabe nadie, sin embargo, lo sabe todo el mundo. ¿Se trata de la misma organización que está detrás de las extorsiones? Esto unido a las ciberestafas que han ido en aumento podría ser su fuente de financiación. Incendio en restaurante. Detenido un trabajador del gigante Janeruya. Por incendio intencionado. Eso le pasa por no seguir las normas de seguridad de cocinar desnudo. Si cocinas desnudo, no tienes ropa que pueda alimentar el fuego. Si es que no piensan. Aunque admite los cargos, afirma que no sabe por qué lo hizo. Esta industria levanta sospechas. Ah, sí, ya sucedió algo raro en el sector. Alguien cocinando desnudo y tanto. Por cierto, dentro de poco tenemos que ir a la hamburguesería a saber lo que nos ofrecen. Con todas estas extorsiones y estafas, el mundo se va al garete. He visto a Niyema discutir con el director sobre la mafia o algo así. Por allí vienen. ¿De qué iba todo eso? Tío, es el protagonista del 4. Prácticamente el de aquí. Creo que su hermana mayor está en la investigación. Quizá ella también juegue a ser detective. ¿Estás de coña? Voy a presentar el consejo que no es capaz de centrarse en lo suyo. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué hace exactamente? No ha salido. No ha venido. ¿No ha salido? ¿Dónde está la loca? ¿Por qué no ha venido? Ya estamos todos. Espérate, tiene voz esta parte. Hay muchas escuelas durante el día. Deberían estar targetando a ellos. Findar los específicos puede ser difícil. Con una gente así, las posibilidades están contra nosotros. ¿Tenemos que hacerlo o dejémoslo por ahí? No se te ocu... No os pienso dejar la opción. Vamos para allá. Vamos para allá. Foto. Vale. Ya vamos a hacer foto. Mira, tú eres mafia. ¿Estás investigando por aquí con tus amigos? Ojalá que te esfuerzo de fruto. Cuento contigo. ¿Nos estás siguiendo? No, no puede ser. O sea, la primera vez. ¿Tú eres mafia? Pues seguimos sin novedades. Hay muchas víctimas, pero en el resto de los delincuentes... Aparecen y desaparecen en cuanto quieren. Además, se camuflan entre los adolescentes. Deja de quejarte. Si no intentamos conseguir información, dirán que la policía no sirve para nada. Ya tenemos a los medios encima y nuestros superiores no nos ayudan. Qué depresión. ¿Tú eres mafia? No, 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 no. Te lo compro. Tengo cosas que hacer, no me interesa. Sí, véndeme droga. Mucha. Pero dame mucha. Y yo vendo. No me interesa. Pero sí no nos interesa. Parece que hay algún tipo de ventaja. Probablemente no deberías desprender. ¿Pero que no es el tipo de gente que tú pensarías que a lo mejor podría vender droga? ¿Eh tú? ¿Eres la mafia? ¿Qué pasa, chaval? ¿No estás acostumbrado a ver gente como yo? ¿Quieres un trabajo a tiempo parcial? ¿Eres de la mafia? Rebajas en drogas sí que es sospechoso. La droga no se rebaja. Das la primera muestra gratis para que se enganchen. Luego es cuando le suben los precios. Pero no haces rebajas realmente. ¿Eres de la mafia? ¿Por qué me hablas de esas cosas que tú vienes de repente? Yo no sé nada. Veo mucho por aquí. Pregúntale a otra persona. Preséntamelo. No te hagas el tonto. Ay, es como la ciudad de la mafia del Hatting Time. Qué bueno. Preséntamelo. No es tan fácil. Solo conozco un tipo por esta zona. A veces lo veo por el callejón de por ahí, pero creo que hoy no está. Igual anda por la estación. Voy a buscarlo por ahí. Puede que este amigo suyo sepa algo. Ah, ¿en serio? Lo había hecho de coña. Dice que se acerca la estación. Vamos a echar un vistazo. Vamos. Pero antes... Voy a ver si han cambiado la película de una puñetera vez. Que estamos a mediados de mes ya. ¿Qué es esto? No puede ser. Aunque el gato me va a decir... O mi conciencia, que para el caso es lo mismo. El gato. No hay tiempo que perder. Vamos a la estación. Makoto, ¿puedes teletransportarte? Makoto está aquí. Me la he cruzado en la estación. ¿Nos está vigilando? Puede, le habrá picado la curiosidad. Bueno, pasemos de ella. Si no, se meten en otros asuntos. Ahora lo importante. ¿Cómo vais vosotros? Aún nada. Voy a probar a vigilar el paso subterráneo. Después echaré un vistazo por la línea Inogami. Iré hasta allí en metro. Problemas e información en el centro comercial subterráneo. Tú sigue con lo tuyo, anime R. Eso estamos haciendo. Oye, ¿cuándo tocaba ver la lotería? Ya que estoy aquí, voy a mirar. Que sí, que sí. Estoy en ello. Una foto arruinada. Dos fotos arruinadas. Vosotros es el mismo grupo de antes, ¿eh? Decir un chico... Vale. Makoto. Se ve que te has esforzado. Si encuentras alguna pista, he recorrido esto una vez para arriba y para abajo. Usualmente doy más vueltas cuando no me acuerdo si tengo que comprar DVDs. Estoy buscando a alguien. Sin comentarios. Sin comentarios. No doy cuenta cuando sobro. No te molestaré más. ¿En serio? ¿Te dabas cuenta también cuando eras súper evidente con leyendo la revista esa? Porque yo creo que no. No hay tiempo que... Siempre hay tiempo. Sí, sí. Se hace tiempo. Con esa voluntad, definitivamente no. Uh. Escuchemos conversaciones telefónicas ajenas. Esto es de muy buena educación. Ahora he llegado a... 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 He llegado a sin problema. Aunque había un vagabundo justo donde habíamos quedado. Tuve que salir corriendo. Por Dios. Tampoco te va a pegar ninguna cosa. Te va a pegar la pobreza o algo. Sí, justo al bajar las escaleras delante del acceso a la JL. Ya estoy en la plaza. ¡Qué miedo! Estaba sentado junto a la pared. Sí, eh. Si lo hemos visto alguna vez, pero... Es lo que sea. Ahí está. ¿Tú? ¿Tienes droga? ¿Por qué me miras con esa cara tan siniestra? Si tienes algo que decirme, dilo. Y punto. Quiero un trabajo a tiempo parcial. ¿Eres de la mafia? No hace falta ni que perdamos tiempo, ¿verdad? ¿Eres de la mafia? Yo no. Solo soy un ermitaño solitario. ¿Qué quieres de ellos de todas formas? Mejor ni te acerques. Son gentuza. Algunos amigos míos han caído en sus redes. Son gentuza. Hazme caso. ¿Cómo puedo dar con ellos? Diles a tus amigos que huyan. ¿Qué? 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 ¿Cómo puedo dar con ellos? Si andas por aquí a estas horas, acabarán yendo a por ti. Para que sepas a quién evitarte ayuda a distinguirlos, sí, hombre. Usan frases raras con palabras clave. A veces se comunican entre ellos. Si hay algo raro, ten cuidado. ¿Qué palabras clave? Irán a por ti a plena luz del día. Con los adolescentes no tenían escrúpulos. ¿Qué palabras clave? No me ha dicho qué palabras clave. ¿Cómo vas? ¿Has encontrado algo? Quizá un poco. ¿Y tú? Puede. Ah, ¿ya has encontrado algo? No esperaba menos de alguien como tú, anime R. ¿Por qué no repasamos lo que sabemos hasta ahora? No sabemos nada. Buen repaso. Ya, continuemos. Empiezo yo. Supuestamente un tío cerca de la entrada ha mencionado algo de drogas duras. No creo que consiga nada, pero iré a comprobarlo. Me he enterado de que alguien ofrece un trabajo bien pagado en la estación. Al parecer busca chicas. Iré a ver de qué se trata. A lo mejor es otra cosa. Me he enterado de que hay gente que dice cosas raras en el callejón trasero cerca de los recreativos. Ahí hemos estado y no había nadie. Algo sobre hielo y verduras. Incluso algo sobre que va a nevar mañana. Es el calentamiento global. Es el cambio climático. Es posible. A lo mejor nieva de formas extrañas cuando no tocaría. Y a lo mejor hielo y verduras van a hacer una crudité o algo así. Querrán que el hielo necesitarán para parar el cocinado de las verduras. Iré a ver qué pasa. Por si acaso los recreativos están en la calle principal, ¿no? Sí, sí, sí. Conocemos el mapa del mundo. Calla, gato. No tengo idea de qué de estos límites son reales. Pese a ir al lugar más sospechoso. Vean el lugar que parezca más sospechoso. Es el único lugar que nos han dicho que es un lugar. Las recreativas. ¡Eh, Anne! Espera, ¿aquí es donde estabas tú? Aquí estamos. No siento ni merra, aquí no hay nada. Mira, hay alguien preguntando por una grabación de donde el tren, pero supongo que sea para modelos. En cualquier caso ya no están aquí. Ve a ver qué han aplicado Ryu y Yusuke ya, pero es que me pillaba hace paso ya que estaba. ¿Y bien? ¿En qué lío te has metido? Estaba buscando los recreativos, ya me voy. Los recreativos vas al instituto, ¿no? Y eso es sospechoso por... No se te ocurra meterte en líos. En los recreativos hay de todo. Como recreativos. Máquinas recreativas. ¿A qué se refiero? No son más que un sitio para jugar. La policía Stein de Garlic. Eh, más gente diciendo cosas extrañas. Pero antes... No. Callejón detrás de los recreativos. No está. Pero hay gente delante. Que nos sirve también, supongo. Se acabó mi torno. Ah, claro. Esto es un sitio... Uf, me siento fatal. He bebido un huevo. Quizá vea buscar otro trabajo. ¿Sabes cómo puedo ganar dinero rápido? Están esos tíos turbios de los callejones, pero tendrás que estafar a los chavales. Tendrías. No, yo no valgo para eso. No quiero que me arresten. No se referirá a este callejón de delante de los recreativos. No de detrás. Hola. Enfer... Ah. ¿Has hecho algún progreso en encontrar al boss? Pues si sigues interrumpiendo, no. Las cosas van estupendo. No es asunto tuyo. Cebuya es enorme. Aunque solo tenemos acceso a una calle. Todo fetén. Eso es bueno de escuchar. Hey, ¿tú dos tienes tiempo? Tengo un buen trabajo para ti. Tienes droga, pero dame mucha. Es muy fácil. Supongo que podrías llamarlo un trabajo de entrega. No lo digas en voz alta, Ryuji. No importa que tengas razón. Lo que importa es que hemos venido a infiltrarnos en este trabajo. No, en realidad hemos venido a sacarle cuál es el nombre de su líder, pero... No sé. No hay que recurrir a la violencia en un sitio que estamos delante de un gimnasio. A lo mejor aparece uno de estos... Super mazaos. Y te puede partir la cabeza. No hay que recurrir a la violencia. No hay que recurrir a la violencia. No hay que recurrir a la violencia. No funcionan así, estas cosas. ¿Tienes realmente decir eso, sabiendo quién es? No hay que creerlo en eso. Bueno, me voy a ir de aquí. Ustedes me asustan. Estoy muy segura que es parte de la mafia que estamos buscando. Sí. Pero nos has devuelto la primera casilla, Makoto. ¡A por él! Increíble, lo has descubierto. Eso no es lo que hemos venido a hacer. Sabemos que hay mafiosos por aquí. Pero necesitamos saber más. Necesitamos ganarnos su confianza, tal vez. O a lo mejor intentar sacarle quién es su jefe de formas disimuladas. Lo del disimulo no va contigo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Esa no es la parte importante. Sigue sin ser la parte importante, Makoto. Nos vamos a quedar atascados en los detalles y los días siguen pasando. ¿Qué intentaste? ¿Qué? ¿Qué trampas? ¿De qué estás hablando? Primero tienes que decir que sí y luego entonces... Ah, ¿y quién es tu jefe? Ah, y cómo. Pues me interesaría a lo mejor seguir con esta movida. Pero quiero más. Así, a lo mejor tengo compañeros que les interesa. Así, ¿con quién tendría que contactar? ¡Algo así! No, ah, ¿con qué cosas ilegales? ¿Qué te va a poner sobre alerta? Por ejemplo... Gracias por... ...standando por mí. Nada, solo dije que hubiera paz. Voy a ir ahora. Hemos perdido el día, ¿ah, que sí? Gracias, Makoto. La paz parece difícil. Y parece que ha enseñado a sus subordinados también. A lo mejor no ha sido que Makoto ha sido súper buena intentando sacarle el nombre. Y que ellos están muy bien entrenados. A lo mejor es que hemos hecho un trabajo de mierda. Y el otro tampoco se chupa tanto el dedo. No es malo que la policía está teniendo problemas de detenerlo. En cualquier caso, tú has algunas mentiras seriosas. No te desplazaste a todo contra ese hooligan. Aunque aún no terminamos con ninguna información nueva. Vamos a parar aquí para hoy. ¿Qué? ¿Quedamos? ¿Es que quedamos? Venga, mejor no. Decididlo vosotros, total. Siempre es lo que hacéis. Un día más perdido. Un día más. Haced lo que os salga, al pijo. ¿Crees que es seguro? Le preguntamos a un montón de gente, así que puede que nos estén siguiendo. Por si acaso deberíamos evitar cualquier cosa que nos haga llamar la atención. El sol te pondrá en breve, así que retiremosnos y mañana veremos qué hemos descubierto. ¿Nos vemos mañana en el karaoke? Oh. ¡Ojojo! ¿Nos vemos mañana en el karaoke si hablamos en privado en un sitio barato después de clase y con mucho ruido? Pero da igual. Ah, así que eso es lo que llaman. ¡Hora febril! ¿Quién, cuándo, dónde? Tío, se dice hora señil. O también está mal dicho. ¿De qué cojones estáis...? Es la hora feliz. Lo de señil suena a viejo. La hora feliz no es la hora de los bares en las que las bebidas están más baratas. No es... No es... ¿En un karaoke también? Bueno, ¿nos vemos mañana en el karaoke? Todos locos. ¿Qué hacemos esta noche? ¿Quién te ha dado mi teléfono? ¿Por qué todo el mundo tiene nuestro teléfono? Eh, todavía no sé si te has dado cuenta, todavía no tenemos enlace social, así que no te molestes en llamarnos. No nos vayas a dar puntos. ¿Cómo has conseguido mi número? No me digas que son tus poderes detectivescos porque no me lo creo. ¿O qué quieres? ¿Cómo has conseguido mi número? Se te lo ha dado a mi cima, ¿a que sí? Da igual, le voy a echar la culpa a mi cima de todas maneras. ¿Has llamado para decir que tienes nuestro teléfono? ¿Ok? ¿Soyiro? La cabeza en los pantalones, donde tiene que estar. Pero dentro, no fuera. ¡Oh! Aunque a veces lo disimula bien. Ha llamado para disculparse de que tiene nuestro teléfono que ha conseguido porque ha buscado lo para... ¡Hay crucigramas! ¿Tienes cosas que hacer? De eso nada, gato. El crucigrama es más importante. Ahora hay un montón de crucigramas. Llevamos por el décimo. Se cambia con la estación. No, no es lo que pensaba. Voz latina para armario. Y estampado decorativo. Pues no estoy seguro de ninguna de ellas, la verdad. ¿Qué letras tenemos? Hay una X y una Y, lo cual es sospechoso. ¿Estampado decorativo? ¿Sello? ¿Sellos? ¿Estampado floral? ¿Puede? ¿Están las letras? No. No veo la F. ¿Armario? Voz latina para armario. Esta va a ser... Va a ser complicada. Voz latina. Tenemos gente de... Pero... Estáis en medio de las letras. Eso es cierto. Estáis en medio de las letras. No las podéis ver enteras. Voz. Un armario. Voz latina. Pero tiene... ¿Hay alguna palabra... Que en lugar de armario digan otra cosa? ¿Sabéis? Que hay gente del chat que sí que son de Latinoamérica, pero... Closet. No puede ser clo... ¿Lo llamáis closet? En... En... ¿Así? No... Me suena muy raro. ¡Ah! No veo la L. Ah, sí, joder. Estoy ciego. Pues no lo sabía. Ropero. Creo que no tenemos P. No tenemos P. Ahora, un estampado decorativo. Qué raro. No sabía yo lo del closet. En inglés sí que sabía, pero no... No, no, no. No creo que lo llamarais en... En... En Latinoamérica. Qué cosa más curiosa. Aquí en México es ropero. Ya, pero el problema es que no tenemos P. No hay letra P en las letras para elegir, así que no puede ser. No lo sabía para nada. Es más Spanglish que otra cosa ya, pero no sé. Ya digo, nunca jamás lo había oído. Eh... Estampado decorativo con las letras que tenemos. Dios. Los otros crucigramas se nos han dado mejor hasta ahora, pero este... Y se cambian con la estación. El armario latino. Se cambia... Se cambia... El armario latino. Porque las letras están. No voy a poner esa O, pero... Qué crucigrama más raro. Con estas letras tenemos alguna de estas para estampado decorativo. Tenemos armario de palabra y han utilizado armario como pista. Eso no es normal. Con armario se refiere a la ropa que te pones, claro. Estaba pensando algo por ese estilo, pero digo, no puede ser armario porque ya aparece armario como una pista. Luego he visto las letras. Luego he visto las letras, mirando las letras digo, las letras de armario definitivamente están ahí dentro. Y ya lo he visto, pero... A lo mejor no han traducido el crucigrama, a lo mejor le han puesto otra cosa. La eñe. Diseño. Un estampado decorativo es un diseño. Encajar, encaja, pero está pillado por los pelos un montón. Closet va con acento, ¿verdad? Dicho en latino, ¿no? Porque si no, armario no es. Y diseño tampoco, salvo que sea una persona que ha diseñado. Así que la única forma de que esto encaje es así. Pero aquí hay crucigrama más completamente extraño. Los crucigramas cada vez están siendo peores. Que diseñó en pasado, ya no, pero no es... Y si he puesto closet mal, la verdad es que ya me da lo mismo. Ya está hecho. Ya lo tengo, la respuesta es armario. En los sitios de Japón los estudiantes cambian de armario dos veces al año para una mayor comodidad. Aunque es obligatorio, lo cual es muy extraño. Pero el uniforme tiene versión de verano y de invierno. Se dice que el cambio de armario surgió en China durante el periodo Edo. Pero el periodo Edo fue en Japón, ¿o también tuvieron un periodo Edo en China? Aunque bueno, a lo mejor como están en Japón, dijeron lo del Edo. Donde la gente cambiaba de armario cuatro veces al año. ¿Cuatro veces? Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Pero aquí se cambia de armario, pues cuando llega el frío o el calor dices... Uh, pues ya va haciendo temperatura. Voy a sacar la ropa de verano y cosas así. Puede que te hayas visto... Te hayas vuelto más listo de poder resolver estos crucigramas. Puede que me dé un aneurisma cerebral. Como los crucigramas sigan siendo así. Madre mía lo que ha costado. Sollero quiere quedar, por cierto. Y estaría bien algún día botones y yo nos llevaremos bien y sabré dónde está cada cual. Sollero no sube de nivel y guay somos unos sucios cobardes. Y en lo que enlaces sociales se refiere eso es todo. Sigue lloviendo. Ah, sí. Es temporada de lluvias, definitivamente. ¿Qué querís hacer? Estudiar, leer... Tenemos un libro a medio de leer. Sollero. Los baños termales más o menos estadística que realmente no me interesa tanto. Deberemos tener algún DVD también, pero voy a mirar la planta. Está bien. Bien. Podemos hacer herramientas que nos sube destreza. Recordar herramientas destreza. No tenemos la persona de Sollero. Ya. Podemos hacer café. Eso también es verdad. Podemos hacer café. O hacer curry. Siempre que haya ingredientes. Que esto es nuevo. No quedan ingredientes para hacer curry. Vaya, pues nada. Sollero, Sollero, leer, limpiar el LeBlanc. La verdad es que si quedamos con Sollero y no tenemos su enlace social, no tenemos su persona, nos va a subir demasiados pocos puntos que dar con él. ¿Sería mejor limpiar? ¿O hacer café? Falta el chat. Tampoco estoy diciendo nada de importante. Vuestras decisiones me las saltaré por el forro de los cojones como hacen los compañeros. Y no pintáis para nada. Así que acostumbradlos. ¿Café? Café, café. Pues café, eh. Bañarnos es mejor en lluvia. No es que sea mejor. Es que me sube coraje. Pero el caso es que coraje... Hombre, el nivel 4 nos vendría bien para empezar el enlace de Iguay. Pero nos vendría mejor tener todas al 3 para tomarnos una deliciosa hamburguesa. Café. Ampiz, suma gente de todas maneras. Vamos a hacer café. Es bastante divertido cuando empiezas, eh. Se disfruta y se aprende mucho con el café. Bueno, da igual, ¿vale? Voy a salir a comprar tabaco. Está lloviendo. ¿Gastas el tabaco todos los días? Me encanta la alma de un buen café. Solo es de tal forma que lo crees ya que está delicioso. Dos más cafeses que siempre están bien. ¿Qué, qué? ¿Has aprendido algunos trucos del jefe? Un puntito solo. Algo es algo. Hacer café, preparar café nos sube encanto. No una barbaridad, pero nos sube encanto. Esto no me acordaba yo de ello. Y necesitamos encanto. Practicando de nuevo, eh. ¿Cómo va la cosa? A ver, voy a probarlo. Este sabor. Es café moca jarrar de Etiopía, ¿verdad? Si tú lo dices, yo cojo el primer frasco que vemos y ya está. Moca es una ciudad de Yemen, desde donde se exportan el café yemení y el moca jarrar de Etiopía. El café de esta zona se llama moca y tiene un sabor especiado y un fuerte aroma a notas de mora. Con notas de mora. El perfil de sabor es suave. Deberías practicar más para ser todo el potencial del tueste. Aunque ya veo que lo estás preparando tal y como te enseñé. Agradezco tu esfuerzo. Quizás sea el destino. Parece que tu pasado te sigue allá donde vayas. Supongo que todo está escrito, tanto lo bueno como lo malo. Y no soy de creer en esas mierdas. O sea, tu llegada cosa del destino también cada vez dice más frases cuando preparamos café. Esto no es propio de mí, pero... Espero que de aquí salga algo bueno. Bueno, ya lo sé. Ya lo sé. Los viejos que divagan no están bien vistos. Bueno, gracias por el café. Deberíamos descansar un poco. Mañana nos espera otro día que vamos a perder tontamente. Gracias, gato. Me parece a mí esto ya no está de policía. Tengo un trabajo para ti y quieres saber más. No se supone que de noche no hacían estas mierdas. Otro episodio de descontrol. Hace tiempo que no teníamos ninguno. ¿Habrá hace el aumento de seguridad en Sebuya? Es una auténtica historia. Es Coria, que los arresten ya. 19,4% de la gente piensa que a lo mejor no somos lo peor del mundo. ¿Tienes frases con voz? Y un maletín con la letra A. Pero bueno, como tengamos que juzgarlo todas las veces no acabaremos nunca. Voy a juzgarlo todas las veces. En cuanto termines las frases tengo que criticarte otra cosa. ¿Qué tipo de objetivo elegirán ahora? ¿Tú qué opinas? Un delincuente diría yo, no tengo ni idea. ¿Te acuerdas el otro día cuando jugamos al billar y jugaste con tu mano menos dominante? Pero luego fardaste de que tienes tanta habilidad con tu mano menos dominante que puedes comer con palillos con tu mano menos dominante. O sea que te manejas bien con tu mano menos dominante y tienes mucha experiencia jugando al billar pero casi te ganamos en el billar con la mano que también tienes bastante habilidad con ella. Así que en queriendo fardar quedaste como un paquete al billar. Casi te ganamos uno que es la primera vez que jugamos. Yo solo digo, un delincuente diría yo. En resumen, córtate el pelo, hippie. Si, no he escuchado nada de lo que me han dicho, la verdad. Pero cien por cien, o sea, estaba pensando en mis movidas y el billar. Básicamente me voy a apuntar la victoria y eso. ¡Karaoke! ¡Nuevo! Un momento, no es nuevo. Lo de odio, Dios mío, apestan porque están escuchando cantar a los de al lado porque las paredes son de papel. Este evento sí que estaba antes. Pero no el edificio en sí mismo en el mapa del mundo para venir. Este evento no es nuevo, pero a lo mejor ahora hemos desbloqueado para venir a invitar a gente aquí. ¿Al karaoke de verdad? O eso espero. Hey, ¿no podemos pedirle a la señora Presidenta para cambiarlo? ¿Pero decir, cambiarlo nuestro objetivo? Solo tenemos que mostrarle la justicia para satisfacerla, ¿verdad? Hay tantos adultos en este mundo. No es como si nos importa a quién vamos a ir después. Ella dice que esto es para los estudiantes, pero supongo que es solo para que pueda hablar de eso en las aplicaciones de colegio. Pero esa mafia está robando dinero de los niños. No podemos simplemente aceptar eso. No importa quién es el objetivo de la gente. No importa quién es el objetivo de la gente. Estáis delante de Anne. Pero el edificio sí que estaba antes, pero no te acuerdas. No, este edificio era una tienda. No era un karaoke antes. Este edificio lo han puesto nuevo, yo creo. Lo han cambiado de lo que va, me parece, casi seguro. Estoy casi seguro de que siempre estaba el negro en la esquina y no sé qué decía de no sé qué ventas de algo. Creo que era otra cosa el edificio. No importa. Y los medios. Y los medios. Pero ¿quién? Que alguien piense por mí. Esa siempre es una buena idea. Me juro que sí que estaba. Yo creo que estáis todos locos. Estáis mintiendo. Es toda una conspiración. Es un error en Matrix de esos. Que alguien piense por mí. Eso es lo que iba a decir. Estoy en serio. Estoy en serio dibujo en un blanco. Espera. ¡Esa jornalista! ¡Ah! ¿Quieres decir la mujer que estaba�ando a casa de Mataramay? ¡Oh, sí! Olvente de la súper. ¡Oh, sí! ¿Crees que podemos confiar en ella? No hay otra manera. Ok, vamos a contactar. Oh, sí, gracias. Él dice que nuestro tiempo está en. ¿Puedo extenderlo? Debería que la hora esté terminada, ¿no? Eh, vamos, vamos. ¿Qué desagradable? Vale, llamar a la periodista. Esto se alarga más de lo que pensaba y recordaba. Haremos un poquito más y cortaremos. Ha sido ahí corto. Pero bueno. Ya es un tipo llegando tarde. Espero que no hayas estado metiendo la nariz a donde no te llaman. Nah, ¿quieres droga? El jefe está respabilado como siempre. Pero al final somos nosotros los que acabamos pringando. Ya, ¿por qué será? Usualmente eres tú el que me propones como conejillo de indias. Hago tus tareas del hogar, pues... ahora te lo digo. Sojiro y Kawakami quieren quedar, pero no va a subir ninguno. Misima me dio dos puntos. 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 Clase de... hijo de... ¿Por qué quieres subir? Me diste solamente dos puntos. Elegimos todas las opciones incorrectas. Y ni con esas. Conseguimos librarnos de él. Misima quiere subir. Misima sube siempre. Espero que eso sea mentira. Vamos a hacer un sándwich de Misima para empezar y para terminar. Pues me niego. Intentaré hacer otro evento aparte de esto. Sándwich de Misima no es un sándwich en el que quiero estar involucrado. Misima... Ah, sí. Algo de que va a llover. ¿A quién le importa? Ah, sí. Además los índices de delincuenta aumentan drógicamente en esta época. A mí me da la fansite. A ver si me ha ocurrido algo. Las pedidas... Bla, 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 bla. Es verdad. Tienes que prepararte para el próximo golpe, ¿no? ¿De qué coño estás hablando, Misima? Vesta la porra. Yo estaba haciendo lo mismo, de verdad. ¿Prepáramote para qué? ¿Para qué? Me dirás. Ahí me has pillado. Si tuvieras tiempo, podría explicártelo. Si ni siquiera tengo persona tuya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a quedar con Misima en contra de mi voluntad. Que conste mi enérgica protesta. De verdad quieres saberlo, ¿eh? La verdad es que no. Creo que te gustará. Eso sí que la verdad es que no creo. Venga, vayamos al restaurante. Eso sí que me gusta. Es muy cutre estar aquí plantados como tú. Que eres muy cutre. Eh, no pases el texto tú solo a Misima, desgraciado. ¿Tienes una pistola? Pero nadie quiere acercarse a ti. No hay nadie en el restaurante hoy. Que sepas que se han ido solamente porque estás tú. Ni... Stanley. Eh, joder. Me se me olvidó lo que he dicho. ¿Cómo van las actividades? En realidad, ya lo sé. La fansite está más activa que nunca. Gracias a vosotros. Nos odia el 80% de tu puñetera página. Este libro de aquí va sobre técnicas de seguridad. Y esto es una réplica de un revólver. No. Es una réplica de una pistola semi-automática. No de un revólver. Misima. Me ha costado un pastón. Te han timado. ¿Por qué es tan cara? Da el pego. ¿Es para mí? No. A lo mejor deberíamos poner el chat. Pero meh. ¿Es para mí? No, no. No exactamente. Ya te he dicho lo mucho que me ha costado, ¿no? ¿Que no decías que tienes una cosa para mí? El libro no lo quiero. Dejaron de fabricarlas porque la gente no paraba de confundirlas con albas de verdad. Se le ocurrió a un tipo de ejército que visita la fansite. Me pareció que no estaban de más algo de seguridad, ya que soy el único administrador de la web. Así ha. Voy a registrar un dominio. Será mejor que me compre un tanque por mi propia seguridad, por si acaso. Es lógica. A lo mejor funciona en América. Como que a veces soy más popular y si hay más tráfico por el foro. Algunas de las cosas que ponen dan bastante miedo, así que pensé que debía protegerme con una réplica. ¡Buena idea! Seguro que es necesario. No hagas ninguna tontería. No entiendo... Ah, está diciendo cosas por la web. Voy a comprarme una pistola de mentira. ¿A qué usaré para amenazar a la gente? Muy probablemente. No hagas ninguna tontería. No debería hacer falta que lo dijera, pero... Es en defensa propia. Eso es lo que tú dices ahora. Le pueden echar encima como... Se sepa que colaboro con los ladrones fantasma. Tranquilo. Nunca, nunca, nunca nos cogerán ni muertos diciendo que colaboras con nosotros. Toda esta parte voy a imaginar que nos la estamos saltando. Cuando se lo estamos contando a Asae. No te preocupes. Es más por mi propio interés que no se sepa que me relaciono contigo demasiado. Pero como decía, últimamente hay muchísimas publicaciones nuevas en el foro. Hay una que destaca especialmente. Hemos hecho muchas cosas. ¿Hemos? Pero no es como lo que piden en esta. Pero si queremos hacer famoso ladrones fantasma, deberemos ir a por objetivos más llamativos. Déjamela a mí. Conseguiré la información que haga falta, aunque tenga que jugarme el cuello. Mi sí me parece muy motivado. No me ha dado ni puntos. Menos mal. Desesperación de mí síma. Desesperación es la palabra correcta. Utilizar. Aumenta la experiencia que obtienen los miembros de refuerzo. Me... Vale. Pero tampoco es... Lo mejor del mundo. Eh, es una ventaja. ¿Pues no te parezco distinto? ¿Qué has hecho, mi síma? Hay alguien que me dice que he cambiado. Si eres más tonto que al principio. Y mira que era complicado. Ya que estoy a rebosar de confianza. Yo qué sé. Por fin podré sacar todo lo que... Vaya, vaya, vaya. Si es mi síma. Aquí llama. ¿Cuánto tiempo, Minundi? Fíjate, llevamos todo el rato sentado. Sí, ni habíamos notado tu presencia. Exactamente igual que cuando empezamos en secundaria, mi síma. Así es. Siempre será un pringao. No has cambiado de número de móvil, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿qué va? ¿Y por qué no te pasaste por el garito? Vinieron todos los exalumnos. Ah, si nadie se acordaba de ti. Hoy vamos a invitarte. Ya, ja, ja. Venga, chicos. Nos piramos. No es lo que parece, ¿vale? Es exactamente lo que parece. En todas las claves hay aquí en que acabas siendo el blanco de todas las burlas. ¿Verdades? Era yo. Eso es lo que parecía. Pero he cambiado. Ahora os puedo ayudar. No pienso ser el compañero aburrido. No pienso ser el compañero aburrido nunca más. Estás haciéndolo de puta madre, mi síma. Definitivamente cuando ves el Persona 5 y ves qué personaje es, qué arquetipo, definitivamente tú no eres el compañero aburrido y el que sobra un poco. El que está ahí sujetando la vela. Definitivamente no eres ese personaje. Definitivamente no. Perdona. Bueno, se está haciendo tarde. Se ve mejor que nos vayamos a casa. Hasta otra. Apoyeces. Para que lo sepas, voy a esforzarme más todavía. No hace falta. Déjalo que te va... Te va a dar un ataque o algo. Como te sigas esforzando más, se te va a reventar alguna vena de la presión. No solo con la fans, hay también para que los ladrones fantasmas sean conocidos. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano, así que podéis relajaros. De acuerdo. Espero mucho de ti. ¿Ha pasado algo? Sí, claro. Un punto. Y muchos me parecen... Gracias, pues. Es que es divertente que seamos amigos. No sé si estás asumiendo demasiado. Tú sigue adelante y siéntate en despertar el corazón de los malos. Vale, me voy, pero hablamos pronto, ¿eh? Sí. Definitivamente sí. Ah, más cosas. Gracias a Dios. Nomísima. Ay, me han llamado del instituto. Me han preguntado si ha habido algún cambio en tu vida recientemente. ¿Qué? ¿Por qué no tiene voz esta escena? Se han quedado contentos con mi respuesta, pero ¿pasa algo? No, no pasa nada, no te preocupes. ¿Por qué el director espera que esta tía consiga más que la policía? Esta tía se ha estado llegando tarde a casa. Estaba espiando a uno. No estoy insinuando que lo hagas, pero intenta no estar por Sibuya a las altas horas de la noche. He oído historias de chicas a tu edad, de tu edad, que tiran su vida por la borda. Metidas en asuntos turbios y chantajeadas para entrar en la industria del sexo. Sí, eso se rumorea. La gente ha estado hablando del tema por el instituto. No solo son rumores, conozco varios casos. Bueno, es algo por lo que deberías preocuparte. Tú céntrate en tus estudios. Es imperdonable. Ok. ¿Que le han llamado del instituto por qué? Tío, a la periodista que ya aún nos ha puesto en contacto contigo, ¿la hemos llamado? ¿Siquiera? Le enviamos un correo electrónico el otro día, que viene tanta prisa. No sé, he estado buscando información, pero no he encontrado nada, joder. Solo nos quedan dos semanas, tío. Claro que hay prisa. Iba a pensar, ¿cómo le hemos enviado un correo electrónico si nosotros no tenemos ordenador? Supongo que con el móvil. Hablando de eso, en la tienda de intercambios cogimos una consola y todavía no la hemos ni siquiera puesto delante de la televisión. Tenemos que, o sea, aunque sea ponerla. Pero me he dado cuenta de que... Me acabo de acordar, no he dado cuenta, que compramos el otro día la consola retro y no la hemos ni siquiera desempolvado. Solo nos quedan dos semanas, tío, menos. Claro que hay prisa. Para ser más exactos aún tenemos diez días. Aunque empecemos en cuanto responda no tendremos mucho tiempo. Entonces tendremos que despachar rápido esta batalla. También hay que pensar qué haremos si no responde. Vaya, no sea café. Yo me limito a exponer todos los escenarios posibles. ¿Nos pone nerviosos este tema? Los nervios no nos ayudarán a resolver nada llegados a este punto. Si esa fuera la solución a nuestro problema ya estaría subiéndome por las paredes. Vaya, es como un filósofo. Yo creo que solo es un idiota. A ver si tenemos algún evento más y si no, creo que corta evento. Ah, Ida. No, 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 no. Todo el mundo cree que solo lo haces por una carta de recomendación. Eso no es verdad. Mi objetivo aquí es proteger a los estudiantes de esta escuela. Por favor, por favor, rápido. Ah. Era un evento más corto de lo que esperaba. No queda más remedio que esperar hasta que sepamos algo. Mientras tanto vamos a pensar en un plan. Contadme. Lamento mostraros mientras esperáis información de esa periodista. ¿Pero recordáis esa publicación sobre los ladrones de Sibuya? No. Parece que habló sobre su hermano. Estudia en mi instituto. ¿Quién? Y después de insistir logró sacar más información sobre el hermano. Ah, cierto. La verdad es que me estaba preguntando eso. Macho, de un día para otro lo olvido todo. No parecía que tuviera nada que ver con la mafia a la que hemos estado persiguiendo. Pues sí. Además he logrado averiguar el nombre de su hermano. Se llama Katsuya Makigami. Tío, es una puta locura que alguien involucrado en esta mierda vaya a tu instituto. Buen trabajo, Yusuke. ¿Estás averiguado el nombre del tipo que estamos buscando? Ha sido de alucine. No me digáis que tenemos que ir a Mementos. Ahora lo único que tenemos que hacer es castigarlo en Mementos. Este ladenzuelo no dará ni la mitad de miedo que la mafia odiese un tío cualquiera, ¿no? Vamos a pasar a lo que significa ser un ladrón fantasma. Parece que la decisión es un anime. Solo habéis hablado vosotros dos. Ah, ni siquiera se ha pronunciado. Ya hay que ocuparse de la mafia. Asegúrate de elegir el mejor momento. Bueno, arruinámonos en el escondite cuando estés listo. Esto es otra cosa aparte. Esto no tiene que ver con la mafia, ¿verdad? 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 Espera, que hoy acontacte contigo. Creo que no tiene que ver. ¿Verdad? Ah, pensaba que había más anuncios. Pero hay rumores. Ah, que ya es tan apuesto inteligente y seguro que cuesta creer que vaya al instituto. Ah, que sí, es como un príncipe. Es un príncipe de Tive. Me encantaría oír esa voz tan dulce que tiene. Ojalá me hablara así a mí. Pues bueno, pues EF es debatido con Akechi y no lo hizo nada mal. Ah, qué mala forma de terminar. Esta es la pizarra que utilicéis en clase, ¿no? Pues dirime que puedo hacer un graffiti. ¿Por qué no pintas algo como un fantasma? Seguro que te quedaría genial. Uf. ¿Mejor o peor que Ryuji? ¿Qué pensamos que va a ocurrir? ¡Bien dicho! ¡Oh! ¿No ha quedado mal? Mejor de lo que esperaba. Ah, ese es el logo de los otros del fantasma. Podríamos haber pintado un churro que no reconociera a nadie. Yo pensaba que era un invento. Pero tal vez sí que existen, porque su logo existe. La verdad es que el logo mola mucho. ¿Lo dibujó él? Es un fan de ese grupo. Jamás me lo hubiera imaginado un tío tan serio como él. Parece que nuestro nombre empieza a ser conocido. Estoy deseando a ver qué pasa ahora. Si me sube encanto. Esta es una buena manera de comprobar nuestra popularidad. Deberías dibujarlo otro día. Pero por el momento sea mejor que lo borremos. Joder, me algún punto por haberlo dibujado. Que no sabía que eso se podía hacer. La verdad es que... Yo preferiría borrar este. Pero bueno. Además, ¿con qué clase de tiza lo han pintado más? Parece que está con marcador de este permanente. Parece que lo han pintado con Tipex. O algo. El caso es que voy a guardar ya. Lo voy a dejar ya. Y mañana continuaremos. Y mañana... Terminaremos estos eventos. No está el chat. Ya digo. No me verás llorar por vuestra pérdida. Va a despedirse. No chupéis tanta cámara. ¿Qué pasa? Ya estoy yo. Mañana continuamos. Espero no tener que ir a Mementos. Porque si me obligan a ir a Mementos, entonces tendría que haberme esperado. Pero no es lo normal. Vamos a... Mañana. Mañana en el live stream continuaremos. Y supuestamente ya deberíamos... Terminar los eventos estos y llegar al palacio. Hoy ha empezado un poco tarde. Pero bueno. Mañana empezaremos pronto. Esto va a ser un poco variable. Me temo. Ea. Mañana continuamos. Venga. Y mañana me podré quedar más un poco también. Pero hoy... La verdad... Me despido ya. Tengo ganas de cenar. Así que eso. Hasta luego. Adiós. ¿Al final cuánto tiempo ha sido? Dos horas. No llega. Mañana más tiempo. Pero es que hoy ha empezado bastante tarde. ¿Se acabó? ¿Cuánto tiempo puedo estar haciendo esto? No lo sé. Adiós. 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 Adiós.